Estas rencillas de estas campañas negras, ¿cuáles fueron los errores del sí en el próximo? María Alejandra Trujillo Moncaleano es esta mujer de 50 años, experta en manejo de crisis políticas y reconocida consultora política a nivel internacional, a quien el presidente Pedro Castillo habría convocado desde las vecinas tierras colombianas en busca de la fórmula mágica para que lo ayude a salir de la crisis política. En que la política es el arte de servir y como tal debemos profesionalizar esta industria para que cada una de las cosas que hagamos sea representativa, sea honesta, sea sincera. Esta mujer galardonada en su rubro y considerada como una de las mejores en Latinoamérica cuenta con siete ingresos al despacho presidencial durante el mes pasado. Creo que no se debe hacer una campaña electoral basada en odios. Una campaña electoral debe estar basada en propuestas, en que la gente entienda cuál es la mejor propuesta que puede tener para mejorar su país. Para analizar de cerca a Pedro Castillo, la directora de Market Consultores habría participado en más de un consejo de ministros descentralizado. Aquí se le observa en Cerro de Pasco al lado de agentes de seguridad del Estado. Y aquí grabó un video a la salida de Palacio de Gobierno el 12 de mayo pasado, cuando tuvo lugar un sismo. Hola, gracias por preguntar. El temblor sí se sintió bastante fuerte, pero superado. Asesoró a presidentes como Rafael Correa y estuvo detrás del éxito en las urnas colombianas en la elección y reelección de Juan Manuel Santos. La analista colombiana, con experiencia en países como México, El Salvador, Ecuador y República Dominicana, sería el salvavidas que esperaba Castillo Terrones para salir del hoyo tan hondo en el que se ha metido, rodeado de denuncias de corrupción que alcanzan a su entorno cercano y a sus desaparecidos sobrinos. Pero eso sí, ad honorem, según sus propias palabras. El excongresista y comunicador Luis Iberico considera que genera suspicacias este servicio sin contrato alguno ni remuneración de por medio entre Castillo y Trujillo. Es legítimo pensar también que de repente hay alguien atrás que podría estar financiando. Genera suspicacias este tipo de asesorías de las cuales nos enteramos, además, por un trabajo periodístico. El político considera que el profesor no habría sido muy buen alumno de la especialista colombiana. Pues no se ha visto mucho avance, queridamos, ¿no? Ella dice ser especialista en manejo de crisis y supuestamente ha entrenado a Pedro Castillo para el manejo de crisis. Pero, ¿cuál es el manejo de crisis en el país actual? Cero. Negociación. ¿Otra especialidad de esta asesora? Tampoco. Gestión de gobierno. Bueno, pues no vemos mayor éxito si es que lo ha asesorado en esa materia. En una entrevista ella inclusive habla de que Castillo escuchó con mucho interés que ella le aconsejara rodearse de personas idóneas, profesionales, con experiencia. Bueno, nada, nada, nada. La aparición de la consultora coincide con los destapes de los audios entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco y las conversaciones con Juan Silva, además de las confesiones de Karelin López respecto al respaldo que el Ejecutivo habría tenido en el legislativo con los votos de los llamados niños. Blindaje seguro de Castillo. Sumémosle a ello que ante los escándalos la bancada del partido que llevó al gobierno a Castillo ha comenzado a dividirse. Disputa o estrategia. Eso podría generar dos cosas, ¿no? Uno que se dividan para que les toque más en la repartija, ¿no? Ya si quieres me apoyo, ahora tú me das un ministro, dos ministros, qué sé yo. Y si quisiéramos pensar que tienen un pensamiento estratégico más fino, más elaborado, podría significar que, claro, teniendo más bancadas, tienen más acceso en el Congreso a presidir comisiones o vicepresidencias o secretarías de comisiones, acceso a tener cada bancada, su oficina con su personal, ¿no? Este, a tener una mayor presencia en las juntas de portavoces. Casualidad del destino. Esta crisis política se agudiza cuando se acerca el momento de elegir a los miembros de la mesa directiva para el próximo parlamento. para lo que debe tenerse en cuenta la preocupación por el gobierno por tratar de recuperar la mesa directiva.